¿Quién es un gay? Ah, un gay. Ajá. ¿El chicken? No, tupe. ¿El chicken? ¿Tú luego no habías pensado que eres gay? No, no creo. Es que siempre me han gustado muchas chicas. Yo cuando tenía 10 años estaba enamorado de 17 chicas, ¿sabes? ¿17 chicas? Siempre ha sido fútbol entonces. Nunca había tenido una novia. Estaba enamorado de eso que me gustaban. Yo pensaba que estaba enamorado entonces como estaba. ¿Pero tú sabías que las chicas antes de nacer eran semen? ¿A la bien? ¿Ha besado semen? Me cagas. Me ha abierto en la mente, puto amor. O sea, te comete mi leche. Literal, estás besando la leche de su papá, ¿no? Estas besando la leche de tu suegro, ¿no? Estas besando la leche de tu suegro, ¿no? ¿Qué tal sabes? ¿Por qué no pueden hablar cosas normales? No lo sé. Ay, ¿qué chica te parece linda? O algo por el estilo. ¿Qué color de esmol te les gusta? ¿Qué clase de conversación es esta? O sea, ¿quién vergas llega y dice, ¿sabías que las chicas antes eran semen? ¿Cómo por? ¿Realmente era necesaria esta conversación? Con razón eres blanca. No mames y... ¿Y de qué colores? No, es que... No, no, ni siquiera voy a seguir esta conversación. Ustedes son unos pendejos, wey. Son unos pendejos. No, no, ni siquiera voy a seguir esta conversación. Hice conversación en mi papuña. ¿Cuándo vas, wey? No le eché a tu suegro. No, no, no. No le eché a tu suegro también. No le eché a tu suegro también. No le eché a tu suegro también. Soy cagarte, tú. Son unos pendejos completamente.